La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la da la, hey, hey. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, hey, hey. Si te pasas de frega, aquí se te detona. Malona. Dale malona, ponte en cuatro gomas. Malona. En la cara se te nota que tú eres una diablona. Malona. Si te pegas del micrófono, apunta rique uentona. Malona. La, 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 la. Pégate el micrófono, no pucate tu entona. Yo sé que eres una bandida que te gusta el bandidaje. En Alda, Chukuteo, el teteo, el tigueraje. Baja pa' mi casa, yo te pago hasta el pasaje. Y prendo el micrófono nomás pa' que te abaje. No hay que hacer más nada, tú nomás tenés el saoco. Yo un peine de banana pa' un pantalo roco loco. Yo doy un carro sin freno, apuesto que te choco. Ese culo que me gusta, aunque a veces me hagas loco. Tú eres el que me prende, tú eres mi power sprint. Tú me tienes rapidísimo, subió un patín. Abajo de tu falda se nota que eso está clean. El que me pone en alta, ese jodio fue Jean. Yo sé que tú eres cantante y yo te quiero ver. Abájate, pa' que cante más que Luis Miguel. Yo sé que tú eres cantante y yo te quiero ver. Abájate, pa' que cante más que Luis Miguel. Malala, 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 eh. Pa' que cante más que Luis Miguel. Si te pasa de freca que se te detona. Malona. Dale, malona, ponte en cuatro goma. Malona. De las caras se te nota que esto eres una diablona. Malona. Si te pegas del micrófono, pongo que usted entona. Malona. Tranquilo con mi mami todo el día Andando por las calles siendo avería Yo sé que tú te encendías Y yo la pampa la tengo prendía Que una mala es peligrosa, no importa que sea otra cosa Una dosica celosa, espinas tienes arroz No me importa como quieras, ella es sagrosa Y cuando le doy, es la más que goza Es que te gusta el bandida, el ruleteo o el tigueraje Te encendía Te encendía La 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 Eh, eh, eh Si te pasas de freca aquí se te detona Malona Dale malona, ponte en cuatro goma. Malona. De la cara se te nota que toro una diablona. Malona. Si te pegas del micrófono, ponte que tú entonas. Malona. La, 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 la. Ae, ae. La, 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 la. Little King. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Ae, ae.